Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del ventilador, con el alma de los pies Y sueña con ser un campeón, jugando al fútbol Le gusta ir a bailar, seguido con capaz, baila este ritmo sin control Y si luego llegamos y no tan preservamos, siempre que le canto esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del ventilador, con el alma en los pies Y sueña con ser un campeón, jugando al fútbol Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del ventilador, con el alma en los pies Y sueña con ser un campeón, jugando al fútbol Le gusta ir a bailar, seguido con capaz, baila este ritmo sin control Y si luego llegamos y no tan preservamos, siempre que le canto esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del ventilador, con el alma en los pies Y sueña con ser un campeón, jugando al fútbol Eso, para ti, un amor Este, capaz, en la sierra Este es todo amigos Gracias